¡Uri! Hola Nacho El jamón cortado a mano y el mismo producto cortado a mano Vaya emplatado Este es un producto que para mi es incluso mejor que el jamón Oye Siri Llama a Uriel Llamando a Uriel del Amor Hey Nacho Hola tío ¿Qué haces? ¿Qué tal? Pues mira, yo no trabajo Vale, escucha pregunta rápida ¿Hay mucha diferencia entre el jamón cortado a máquina y el cortado a cuchillo? Pues la verdad es que mintiendo falsos rumores Hay mucho menos de lo que la gente cree Si quieres, mira estoy aquí en Juret Si quieres te paso a buscar y te cuento Dale, hecho Venga pinchará Comida ¡Uri! Hola Nacho Buena tarda tío ¿Cómo estás? Muy bien tío, muchas gracias por recibirme Que ya te digo que justo abrí la nevera, vi el jamón y me dio por pensar ¿Qué tan cierto será esto de que hay tantas diferencias entre el jamón cortado a máquina y el jamón cortado a mano? Te estaba esperando para mostrarte un par de cosas que te he preparado Hostia tío Vamos allá Bueno Uri, cuéntame qué es lo que tenemos aquí Bueno, pues como bien me has preguntado Quería mostrarte cuál era la diferencia entre el jamón cortado a mano o en este caso una paletilla Y el mismo producto cortado a máquina Durante muchísimo tiempo se ha creído y se ha hablado sobre la diferencia entre estos dos productos Y se ha dicho erróneamente que el jamón cortado a mano es mucho mejor y que es de más calidad Yo eso no considero que sea real Sí que es verdad que detrás de un jamón cortado a mano hay un gran profesional y un gran arte que es el cortarlo Pero si debemos calificar la calidad de uno de estos dos productos yo apostaría porque es exactamente la misma Vamos a empezar a cortar la paletilla cortada a mano Os voy a cortar un plato, luego os voy a cortar uno a máquina y Nacho tú vas a ser el que lo tenga que probar y decidir cuál es mejor que el otro Estoy conforme con eso Vamos allá Ostras Uriel, vaya emplatado, esto tiene una presentación espectacular Es una lástima que a través de la cámara no se puede oler De verdad que no sabéis lo que os estáis corriendo aquí Digamos que este sería el emplatado típico que conseguiríamos en un lugar donde nos corten el jamón a mano Exacto A diferencia del corte a máquina cuando lo cortamos a mano va a depender muchísimo de la parte de la paletilla en la que estemos Para tener una presentación o texto como es el principio de la paletilla Tenemos esta presentación más cortita con lo cual no te permite hacer los cortes excesivamente largos Entiendo, digamos que sea del tamaño de un bocado Exacto Ahora si te parece bien vamos a empezar a cortar la máquina Y cuando tengamos los dos valoramos y vemos cuál te gusta más Si bien es cierto que cuando cortamos la paletilla máquina conseguimos un corte mucho más grande y más bonito, al menos visualmente, esto es debido a que esta pieza está previamente deshuesada Al sacarle el hueso conseguimos que el corte sea más grande Pero, por cierto, cuando deshuesamos esta pieza conseguimos unas partes muy chiquititas del jamón con las cuales hacemos las virutas Ostras que pinta que tiene esto Este es un producto que para mí es incluso mejor que el jamón Porque al final tiene el mismo sabor, es mucho más pequeño con lo cual cuesta mucho menos masticar Y aparte se puede poner en una variedad de platos inmensa Por ejemplo, aquí en la tapeta lo usamos en ensaladas, en tortillas, en bocadillos, en cocas abiertas, tostadas, cualquier cosa que hagas Le puedes poner un poco de virutas y queda genial Ostras tío, pues la verdad es que tiene una pinta bestial Uriel, y ya solo me queda preguntarte, más allá de lo estético y que estoy viendo en la homogeneidad de las lonchas y en el tamaño ¿Difiere mucho del sabor de uno a otro? Bueno Nacho, yo creo que lo ideal para este momento es que lo pruebes y me digas tu opinión Ostras, yo no voy a decirte que no, pues toma la cámara Uri Vamos allá Vale, pues ¿me tapo los ojos? Sí Venga, vamos allá Te doy uno primero ¿Qué te parece? Bueno, primero de todo, jamón Jamón no puede estar malo Qué bueno que está Vamos allá con el segundo y a ver las diferencias Vale, el segundo es el cortado a máquina por el tamaño Pero es muy difícil que alguien como yo, que no tiene mucho conocimiento del jamón, te pueda decir en qué difiere el uno con el otro Es jamón por igual, están muy buenas las dos Es por eso Nacho que la gente, aunque sí que puede haber pequeñas diferencias cuando comes uno o comes otro En muchas ocasiones no estamos dispuestos a pagar la diferencia de precio Claro, porque entiendo que esto tiene un coste, hay que formar a una persona para poder hacer estos cortes a mano Exacto, encontrar a una persona que pueda cortar el jamón de una forma correcta, que luego el cliente no se pueda quejar porque está mal cortado, es muy difícil A diferencia de cortada máquina, que es simplemente pasarlo por una máquina que lo lonchea fácilmente y no tiene ningún tipo de dificultad Pues tío, muchas gracias, yo creo que la explicación no ha podido ser mejor, gracias por habernos recibido y nos vemos prontito Genial, estás en tu casa Nacho Gracias por ver el video Másете open Cómo quedaste Chprofes Chicos Chicos ¡Suscríbete!